Te quiero dar, te quiero, soy que veros porque el mundo es así, yo no puedo cantar y no me importa lo que digan los demás, te quiero igual. A todas partes no te vayas, voy por, yo te voy a alentar, yo no puedo cantar y no me importa lo que digan los demás, yo soy que veros porque el mundo es así, yo no puedo cantar y no me importa lo que digan los demás,